Música 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 Y con las palmas Palmas, palmas Con las palmas arriba a las palmas Y con las palmas, palmas, palmas Con las palmas arriba a las palmas Música Bucutu, bagatapu Raka, taca, taca Bucutu, bagatapu C'mon, bum, cumo O CANADA PERO POMMELO EL RIVERSAL COU Pop C Eh 2 Y dale, y dale que nos para y menea, que se acude para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, más abajo, bien abajo, mueva todo lo que trajo así. Señora Ra, 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 Ra Y esto es de otro nivel El Franco DJ